Hola amigos de Babylon Imports, vamos a presentar las mangas que tenemos en stock Son mangas para ciclistas, o bueno también para otros deportes que existen Son mangas muy suaves, no aprietan tanto Vamos a presentarles, tenemos dos códigos, este que viene a ser con un logo de sport Y aquí también tiene el logo de sport, pero es con un diseño más militar Vamos a ver primero aquí el primer modelo que tenemos Vamos a retirar siquiera aquí, vamos a ver dos modelitos Y el de aquí, en esta parte, y en esta parte vamos a ver dos modelos también El de aquí, el de aquí Y lo que viene a ser el azul Ahí en la página también está publicado ya todo por color Todo publicado independientemente, bien detalladito está Entonces vamos a empezar por este modelo Pero antes queremos invitarle a la página web que visite www.babylon.pe Ahí vas a encontrar los productos ya detallados, publicados O descarga la aplicación móvil en Play Store Ahí vamos entonces a sacar de este empaque para ver las mangas Vean, son así, bonitas, son suaves Muy suavecitas Ahí está Son tallas estándar Se acomodan tranquilamente a todos los brazos del ciclista Porque es estándar Ok Es una tela suave y es de licra Es licra Es ceden Como es el remalle en la parte de adelante Tiene un buen acabado Ok Y en la parte de arriba También tiene la liga Para que justamente no apriete tanto Es súper suave Ahí está Es una liga suave No, no Es confort Tiene buen confort Y no aprieta tanto sobre todo Vamos a ver cómo nos queda A ver, nos ponemos ahí Para probarnos Aquí nos ponemos Ahí está Vean amigos Más o menos así nos queda Así está Ahí está Así es como quedan Estas mangas Como usted puede ver No aprieten tanto Es muy buena Es bueno para este solfuego que hace Te protege contra V400 Y son mangas de licra Hay varios códigos Hay varios colores Si desean saber más Conocer más Compren directamente Por la página de Babylon Imports Ok Son mangas muy bonitas Vamos a ver el otro color Del mismo código Vamos a ver Ahora este color Vamos a ver Ahí está Es un color verde Bonito, elegante También está disponible En la tienda Ahora vamos a ver Del otro modelo Que es Bueno, el otro código Que es un color Camuflado Algo así Vamos a retirar De su paquete Para verlo A detalle Ahí está Así viene Es un color Camuflado Hay varios colores Pero es un código Diferente Ahí está Como viene Es también de licra Licra Tiene aquí Remallado Remallado Y tiene aquí En la parte de arriba La liga La liga Para que Para que justamente Apriete Todo tiene buena costura Así que amigos Si desean Comprar estos productos Vamos a ver Cómo nos queda Vamos a probar Mira amigos Nos queda así Bonito Elegante Ahí está Buenas mangas No aprietan Para nada Es Súper cómoda Tiene Buena Buena Buen liga Para que no apriete Tanto Es suave En la parte Aquí también De la muñeca También es suave No aprieta Para nada De estos Tenemos varios También Varios colores Todo está Publicado En la página Solamente ingresa A babilon.pe Ahí está Detallado Por color Y nos envía Al whatsapp Que modelo Le gusta Así nosotros Trabajamos Puro página web Y puro Play Store Muy bien amigos Hay varios códigos Para comprar Recuerden Que hacemos envíos A todo el Perú A Delivery Express A todo Lima Callao Gracias nuevamente Cualquier consulta Pueden hacerlos llegar Mediante las redes sociales Y hasta pronto Pueden hacerlos Gracias por ver el video Adiós ¡Gracias por ver el video! Pueden hacerlos